Estimados estudiantes, continuando con la sesión vamos a ver la contaminación del suelo. ¿A qué llamamos contaminación del suelo? Es la acumulación de compuestos químicos o biológicos en el suelo que afecta a los organismos vivos. Además, produce degradación química del suelo, produciendo la pérdida parcial o total de su productividad. ¿Cuáles son estos contaminantes del suelo? Los plaguicidas, la actividad minera y los residuos sólidos urbanos. Continuando con los contaminantes del suelo, vamos a ver los plaguicidas. Son compuestos químicos tóxicos usados para prevenir y controlar el crecimiento de las plagas. Si bien es cierto que los plaguicidas controlan el crecimiento de las plagas, lo que va a pasar es que se están incorporando a la cadena alimenticia. Están degradando los suelos y también por dispersión están siendo absorbidos por los alimentos. Llámese por ejemplo los vegetales. Las actividades mineras. La minería provoca limitaciones físicas, químicas y biológicas al suelo. ¿Y qué resulta esto? Dificulta la reinstalación de la vegetación, además de permitir el paso de contaminantes a la cadena alimenticia. Nosotros observamos la imagen, vemos una mina de tajo abierto. Entonces vemos cómo toda esta actividad va a revertir en contra de nosotros. Va a ingresar, va a hacer paso de esos contaminantes usados a la cadena alimenticia. Ahora vamos a ver los residuos sólidos urbanos. Son los materiales considerados desechos y que se necesita eliminar. Son productos residuales de nuestras actividades y se les considera sin valor. ¿Cuáles son nuestros residuos sólidos urbanos? Son los residuos sólidos domiciliarios, los que salen de nuestros domicilios, de nuestras casas, a lo que le llamamos basura. Residuos sólidos comerciales, residuos sólidos hospitalarios y los residuos sólidos industriales. Cada uno de ellos tiene un manejo especial. Bueno, queridos estudiantes, ahora vamos a hablar de los tres pasos básicos para preservar el planeta. Es una propuesta que nos permite desarrollar conductas de consumo responsables, ser buenos ciudadanos del mundo. ¿Cuáles son? Reducir, reutilizar y reciclar. Es minimizar la generación de residuos sólidos y energía. Consiste en evitar que se genere basura y consumo de energía innecesaria sin afectar la productividad y demanda. Reutilizar. Es volver a usar los bienes y productos aprovechando algún bien que ha sido ya utilizado en alguna actividad secundaria. Si vemos la imagen, tenemos un portalapiceros y un cesto que ha sido elaborado por productos, por ejemplo, por periódicos. Teníamos el periódico y hemos hecho el cesto y también se tenía una guía telefónica y se está volviendo a reutilizar dándole otro uso. En este caso, el portalapiceros. Reciclar. Es un proceso que consiste en someter un bien y ha utilizado a un ciclo de tratamiento total o parcial para obtener materia prima o un nuevo producto. Es darle un tratamiento nuevo. Por ejemplo, es transformarlo totalmente. Si tenemos las botellas P, entonces sometiéndole a un tratamiento de transformación se podrán obtener, digamos, las mantas polares, las casacas polares, haciéndole un proceso total de transformación.